Bumbia Va cayendo la oración, se oyó guacharaca y tumba Va cayendo la oración, se oyó guacharaca y tumba Y el llanto de un acordeón brotaba bajo la lluvia Y el llanto de un acordeón brotaba bajo la lluvia Ay llora llora el acordeón, llora llora el acordeón Llora así bajo la lluvia Llora llora el acordeón, llora llora el acordeón Llora así bajo la lluvia Vendan ya todas las velas que la noche ya te oscura Vendan ya todas las velas que la noche ya te oscura Y oye el grito de una negra, vamos a bailar la cumbia Y oye el grito de una negra, vamos a bailar la cumbia Y oye el grito de una negra, vamos a bailar la cumbia Y oye el grito de una negra, vamos a bailar la cumbia La negra estaba bailando y la gente le hacía la rueda La negra estaba bailando y la gente le hacía la rueda Y todos iban gritando, wepa hey, wepa wepa Y todos iban gritando, wepa hey, wepa 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 hey, wepa hey, wepa 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 Gracias por ver el video